Nos adentramos en el laberinto de caños y esteros de la localidad gaditana de Chiclana... ...para ser testigos de una de las tradiciones más antiguas y genuinas de la bahía... ...el despesque. Se trata de una técnica de pesca artesanal... ...que se está convirtiendo en una de las actividades estrella de la empresa Siane... ...que impulsa varios proyectos acuícolas y ecoturísticos. Los objetivos de Siane son principalmente la producción natural en esteros... ...cultivos de forma natural, que no haya aporte de pienso... ...ya que en estas zonas no hace falta la calidad que hay aquí.